El Ecuador ha decidido un nuevo presidente. Daniel Novoa gobernará por este periodo corto, en esta elección anticipada. Hemos llegado al fin de un proceso electoral que tenían los ecuatorianos con esta expectativa y ahora tenemos que regresar a los problemas diarios que están consumiendo la sociedad ecuatoriana, la violencia, la falta de empleo, la poca inversión. Bueno, Novoa recibe un país completamente devastado, no solamente en términos de seguridad, sino también institucionalmente, con una expectativa de un fenómeno del niño que probablemente le cueste al país miles de millones de dólares en reparaciones, con un presupuesto del Estado desfinanciado. Lo va a tener bastante complejo. Pero este joven que decidió apostar por el Ecuador y que se lanza en este momento conociendo lo difícil de la circunstancia, debe recibir el apoyo de la sociedad. Debemos de estar impulsando que tome decisiones serenas y sabias. Debemos también entender que no va a poder corregir los problemas del Ecuador de manera mágica, pero que podrá dejar en mejor rumbo de cómo lo ha encontrado. Es un hombre de pocas palabras, esperamos que sea de muchas decisiones. Que conforme un gabinete amplio de gente de distintos sectores de distintas provincias, que comprendan la realidad nacional y que comprendan el aparato estatal, para hacerlo andar lo más rápido posible. Los retos son inmensos. Pero estoy seguro de que por lo menos una nueva esperanza se crea en este momento y que si hay alguna coincidencia es que debemos de pasar rápido esta etapa que nos deja el presidente Lazo. No puede haber impunidad en aquellos crímenes que marcaron en esta elección. Y una de las grandes responsabilidades también, a pesar de que corresponden a otra función del Estado, será que el presidente electo impulse de que se llegue a las últimas consecuencias en estos asesinatos que transformaron, impresionaron e impactaron en la vida del país. Tiene esa obligación moral para todos los ecuatorianos que votaron por Fernando Villavicencio y que hoy probablemente, perdón, ayer, también le dieron su respaldo. Con esa promesa de conocer quiénes fueron los autores intelectuales y que paguen la sentencia que le corresponde. Veamos el país con expectativa y con optimismo, con un Estado que sea capaz de satisfacer las necesidades más urgentes de los ecuatorianos y que obviamente se deje en suspenso las rencillas, los rencores y los odios para construir un Ecuador mejor para todos. Estamos pues en esta semana, hemos nacido en un año bastante complejo que probablemente culmina con esta elección. Nacimos en un gobierno con el gobierno de Lazo y vamos a terminar este año con el gobierno de Novoa. Hemos visto un juicio político, una muerte cruzada. Todavía siguen instituciones que están cambiando sus... Coincide este remozón en el Ejecutivo también con el cambio de autoridades en el Consejo de Participación Ciudadana. Se debería escoger un nuevo contralor, nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral. El país tiene grandes retos. Ojalá estén a la altura nuestras nuevas autoridades de cumplirlos y satisfacerlos. ¡Gracias!